Buenas noches, ya están en el estudio, son los dirigentes de la colectividad venezolana en la Argentina, con ellos vamos a hablar de la gravísima crisis que está atravesando Venezuela, que tiene además novedades, produce novedades cada hora, cada instante a veces. Pero antes voy a estar con Laura Alonso, que ya está conmigo, Laura Alonso, como ustedes saben, la jefa de la Oficina Anticorrupción, y para hablar de un tema muy específico, que es el tema del DNU que firmó el decreto en sede de urgencia que firmó el presidente Macri, sobre la extinción de dominio. Esto significa en castellano que el Estado, a través de la justicia, obviamente interviniendo fiscal y juez, puede sacar e incautar bienes, propiedades compradas con dinero de la corrupción, el narcotráfico o la trata. Laura, la primera pregunta que quiero hacerle es si se estableció ya en su oficina o en alguna otra dependencia del Estado, alguna cifra sobre los bienes que se adquirieron o que se llevaron, digamos, por la corrupción y el narcotráfico. Buenas noches. Buenas noches. Solo en 10 causas de corrupción de las más resonantes, en las cuales querella la Oficina Anticorrupción, entre 2017 y 2018 tenemos bienes inhibidos, o sea, embargados, por más de 270 mil millones de pesos. Es muchísima plata. Y quiero agregar los 70 millones de dólares de la causa de los cuadernos de las famosas propiedades en Estados Unidos del secretario privado de... La que se está investigando en estos momentos. Exactamente. Que eso, digamos, ahí hay un trabajo de hace casi ya tres años de cooperación con los Estados Unidos para identificar y trazar la existencia de esos bienes. Cuando esa información, de alguna manera, se filtró a los medios de prensa, primero en Estados Unidos, en Florida, después en la Argentina, hubo una movilización rápida porque trataron, digamos, se vendieron esos famosos departamentos que en algún momento se habían cubierto después periodísticamente. Y ahora, digamos, seguimos buscando ese dinero, pero sabemos que podría estar en Estados Unidos. Y por eso es tan importante la información que la viuda de Muñoz puede aportar en la causa. Carolina Pochetti. Exactamente. Quiero decir con esto, esta es una causa, la de los cuadernos, que tiene muchos arrepentidos. Pero a medida que aparecen arrepentidos, no es que el juez viene a alguien y le dice, bueno, te traigo una información. No, a medida que aparecen arrepentidos y se homologan acuerdos, se le exige más y nueva información a los nuevos arrepentidos. Con lo cual... Que tiene que ser mejor que la que ya se arrepintieron. Exactamente. Que ya se arrepintieron. Exactamente. Tiene que superar en calidad. Entonces, yo me imagino, esto no es información, pero digamos, por seguir la causa, porque somos querellantes en la causa de los cuadernos, que el juez está buscando información de muchísima calidad respecto del destino actual de esos 70 millones de dólares. Ahora, lo que veo es que se han tomado muchos bienes, estancias en el sur, autos, pinturas, departamentos, estas propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, pero poca plata en cuentas. Bueno, más o menos, hay 6 millones de dólares de la hija de la señora Cristina Kirchner, que se encontraron en dos cajas en el Banco Galicia. Pero 6 millones de dólares frente a 230 mil millones de pesos. Bueno, pero hay muchas propiedades y mucho dinero que también se ha consumido. Se ha consumido por prácticas habituales o por prácticas de la política. Esto no quiere decir que estemos hablando de que esta es la cifra total de la corrupción, ni mucho menos. Solo, y menciono nuevamente, 10 causas judiciales, incluida la causa de los cuadernos. No estamos hablando de Cristóbal López, no estamos hablando de la mafia y los contenedores. Digo, podría abrir todas las causas que tiene la Unidad de Información Financiera, todas las causas que tiene y lleva adelante como creyente la FIP y la aduana. Entonces estamos hablando de un volumen de dinero. Ahora, ¿qué viene a ser este decreto? Y creo que esto es lo importante. ¿Por qué esto es distinto? ¿La extinción del dominio es distinta a un embargo? ¿O es distinta a una inhibición de bienes? No, directamente un juez incauta y eso se... Extingue la propiedad sobre el dinero o sobre el objeto o la propiedad. ¿Qué quiere decir con esto? Se dispara una acción civil, o sea que esto se separa de la cuestión penal, no tiene nada que ver con la cuestión penal. No, porque eso hay que aclarar que los que van a intervenir es un fiscal y un juez del fuero civil. Absolutamente, absolutamente. Y van contra los bienes y los activos de origen ilícito. ¿Qué quiero decir? Si usted tiene esta copa y no puede explicar con qué dinero compró esta copa, se va a extinguir el dominio, o sea la propiedad que usted dice tener sobre esta copa. Y esto no es un invento argentino, y eso es lo bueno. Esto sucede en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Colombia, en Italia, contra la mafia ha sido una de las herramientas fundamentales para sacarle, digamos, el capital a la mafia, porque metían presos a los capos mafios, pero la mafia seguía operando porque tenía la plata. Ahora, a propósito de esto, Laura, estábamos hablando de Estados Unidos, 70 millones de dólares. ¿No podría suceder que en Estados Unidos, que la justicia de Estados Unidos, confisca antes que la Argentina, incauta antes que la Argentina? Bueno, lo va a hacer seguramente la justicia de Estados Unidos. No quiero decir más nada, porque por supuesto es en jurisdicción de los Estados Unidos, como si encontráramos dinero en Suiza, por ejemplo, primero debería congelarlo Suiza, debería firmarse un acuerdo, por ejemplo, entre la Argentina y Suiza, o entre la Argentina y Estados Unidos para restituir ese dinero al Estado argentino. Y también hay otro punto que es muy importante, que es el destino, manejar ese dinero que se recupera con total transparencia. Mañana nosotros vamos a tener una reunión con Ramón Lanús, que es el titular de la Agencia de Bienes del Estado, que va a estar a cargo de la administración de los bienes recuperados para establecer un protocolo de transparencia. Tiene que ser muy claro la trazabilidad de esos bienes, de esos dineros, lo que se remate, donde se remata, cuando se recauda, por las obras de arte, por ejemplo, por los vehículos, por las avionetas, por los yates. Estamos hablando de muchísimo dinero, no solo de la corrupción, repito, también del narcotráfico, o de la trata de personas, o de otros delitos. Ahora, digamos, ¿el decreto de la urgencia no existe precisamente para que Estados Unidos no llegue antes a la incautación también? No, no, porque lo que está en otra jurisdicción corresponde a la otra jurisdicción, sea cual sea, puede ser Brasil, puede ser Venezuela. Y no menciono gratis la cuestión Venezuela, porque sabemos que hay un capítulo vinculado a los cuadernos que toca a Venezuela, la causa de los cuadernos, pero hay otras causas, y ojalá que esto empiece a correr en algún momento mucho más rápido, porque sabemos que ha habido mucho intercambio de dinero ilegal, la valija de Antonini con 800 mil dólares. Nadie los reclamó, nunca, nadie se reclamó. Bueno, fue un botón de muestra, los 800 mil dólares que vinieron en un solo viaje, en una avioneta, justamente con uno de los señores que hoy está arrepentido en la causa de los cuadernos, el señor Claudio Berti, exfuncionario de Julio De Vido y de la señora Cristina de Kirchner. Entonces, todo está conectado, y yo creo que lo que hay que mantener en esta causa, además de la perseverancia, es el orden. El juez la ha dividido en distintos capítulos, pareciera que hay un tramo de la causa que podría elevarse a juicio durante este año, pero hay un montón de otros desarrollos que va a ir teniendo la causa de los cuadernos por muchos años más. O sea, no termina con un juicio, va a tener un desarrollo impactante en los próximos años, y seguramente con la cooperación internacional adecuada, también vamos a poder encontrar activos y dinero en otros países del mundo. Ahora, ¿se hablaba de que ya este año iba a ir a juicio oral eso? Seguramente un tramo. Puede suceder que se le eleve, eso no quiere decir que haya fecha de inicio. Lo que sí tenemos en un mes es el inicio del juicio contra Cristina Kirchner por la Asociación Ilícita de la Obra Pública que va de 2003 a 2015. Y este sí me parece que es un punto importante decirlo porque los Kirchner adquirieron sus famosos hoteles en el año 2008, y como la asociación ilícita en esta causa va del 2003 al 2015, todos esos bienes son pasibles de extinción de dominio. Eso le voy a preguntar, porque hoy leí una nota de Silvina Martínez que dice que no, que el decreto tiene errores de redacción que permitirían a los Kirchner quedarse con propiedades que compraron con la corrupción. Con todo respeto, pero nosotros tenemos una pequeña diferencia porque básicamente ella menciona dos causas que son Otesur y Los Auses, y da una precisión de fechas, y mirando solo esas dos causas, podríamos sostener la tesis de su artículo, pero en realidad cuando uno mira la asociación ilícita que va desde el 2003 al 2015, causa por la cual la señora Kirchner va a juicio en un mes, podemos concluir que todos esos bienes, incluso los 5 o 6 millones de dólares de la hija encontrados en dos cajas fuertes del Banco Galicia podrían ser perfectamente tomados por el Estado a partir de una acción de extinción de dominio que nosotros creemos que los fiscales deberían promover en un plazo razonable. Bueno, pero a ver, ¿por qué la madre está siendo juzgada, no la hija? No importa, pero ese dinero proviene justamente del bolsillo de la madre, que no es exactamente el bolsillo de una trabajadora, sino de funcionarios públicos que llegaron al poder en la Argentina para saquear el Estado. ¿Qué es lo que está faltando en el Congreso para que esto haya tenido que salir como decreto de inserción de urgencia y no como una ley? Bueno, yo estaba recordando la primera reunión por lo menos a la que yo asistí en la Cámara de Senadores con tres comisiones del Senado, junto a Patricia Bullrich y a Germán Garabano, fue el 2 de agosto del 2016. O sea, en 2016 el Congreso empezó a discutir dos leyes. La ley del arrepentido, que se aceleró su tratamiento por los bolsos de López y salió, y en paralelo la ley de extinción del dominio. La ley de extinción del dominio, el Congreso no la quiso aprobar. Porque empieza... Mira, a ver, cuando empiezan los tecnicismos, la política está diciendo que no quiere sacar las cosas. Porque yo he visto y he sido legisladora. Yo he visto a la política sacar leyes en 15 días o en un mes. Cuando hay decisión y cuando hay mayorías. Y decisión política y mayoría clara. Y acá no había una mayoría clara. Y lo he dicho varias veces, y eso se puede tomar de medios públicos. Hay un sector, y ha habido un sector, hasta el decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri, un sector de la política argentina, que no quiere la extinción del dominio. Por supuesto, el kirchnerismo no lo quiere. Saquemos al kirchnerismo, pero ¿qué más? ¿Es el peronismo? ¿Hay sectores de Cambiemos que no quieren? No, ha habido distintas discusiones. Me parece que ha habido... No que no quieran por mala fe, pero sí ha pasado el tiempo. Y la verdad, y vale la pena decirlo, hay compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. La convención contra el terrorismo y el abogado de dinero, la convención contra la corrupción de Naciones Unidas, la convención contra la corrupción de la OEA, la convención contra el crimen organizado. O sea, son compromisos que asumió el Estado argentino en los últimos 20 años, y por eso todos los países del mundo, entre muchísimas reformas, empezaron a tener leyes de extinción del dominio. Brasil tiene una ley de extinción del dominio, hace bastante tiempo. Yo recuerdo... Bueno, ahí es el caso, que también puede pasar lo mismo con Estados Unidos, que Brasil se quede con bienes que corresponderían al Estado argentino. Bueno, pero Brasil recuperó mucho dinero. Perú recuperó mucho dinero hace muchísimos años en un acuerdo con Estados Unidos, por el caso de Montesinos y Fujimori. Yo recuerdo la primera reunión oficial que tuvo el presidente Macri con el presidente de Colombia, entonces, Juan Manuel Santos, en 2016, y uno de los comentarios que trajo el presidente Macri cuando volvió fue de lo bien que le había hablado el presidente de Colombia sobre la ley de extinción del dominio para combatir las mafias. Y cuando decimos mafias, estamos hablando de narcos, tratantes de personas, contrabandistas, corruptos, y otro tipo de delincuentes de guante blanco, de crimen organizado en general. Entonces, hace mucho tiempo que nosotros venimos trabajando, incluso dentro del gobierno, con varios proyectos de ley, trabajamos con un montón de cuestiones, y me parece que la necesidad de la urgencia está clara. Hay compromisos internacionales incumplidos, pero además, hay narcos y corruptos que siguen manejando la plata a través de testaferros, que se pagan abogados carísimos, y se, perdón, pero se burlan de todos los ciudadanos honestos argentinos que se sacrifican día a día pagando impuestos, trabajando, buscando trabajo, mientras los corruptos, los narcos y los ladrones están chochos descorchando y disfrutando de la plata ilegal. Pero por lo que noto de lo que usted dice, es pesimista con respecto de que el Congreso saque una ley. A ver, a mí me parece que el DNU hoy está vigente, y el DNU hay que ponerlo en marzo. A ver, está vigente y hay que usarlo. Sí, sí, claro, claro. El año pasado, en 2017, porque ya se me confunden los años... No, digo, porque hay sectores del gobierno, creo que Rogelio Frigerio dijo, bueno, si hay consenso en el Congreso, saldrá por ley. Mientras tanto, nosotros vamos a usar la herramienta, porque en el 2017, en una reforma que hizo el presidente Macri, en un decreto, amplió los objetivos de la Oficina Anticorrupción, y nos dio una atribución de iniciar acciones civiles para recuperar activos de la corrupción. Así que nosotros vamos a hacer nuestra parte. Ojalá los fiscales nos acompañen, y los jueces civiles también. Pero nosotros vamos a movilizarlos, porque para nosotros el decreto está vigente. Un procurador especial. Claro, un fiscal especial. Pero también hay fiscales en las causas que tienen el DNU, y ya mismo podrían estar, no necesitan esperar a que se cree la procuraduría. O sea, la herramienta está vigente, y desde nuestro punto de vista y en nuestro entendimiento, y es lo que vamos a hacer a partir de las próximas semanas, hay que salir a buscar los bienes. Más allá después de lo que sucede en las causas penales y en los juicios. Claro, porque hay algunos bienes, sobre todo los bienes rodantes, digamos, no los inmobiliarios, porque eso conserva su valor, pero los aviones, los yachts. La plata. La plata se mueve muy rápido y es electrónica. Claro, pero digo, estoy hablando de los bienes estos que sirven como aviones, yachts, autos, que al estar parados, se devalúan porque además se echan a perder, no tienen uso. Eso, yo creo que eso es también, urge hacerlo por eso. Hay que hacerlo rápido y me parece que, creo que cuando estén las órdenes judiciales adecuadas, por eso es importante que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tenga el protocolo de transparencia y pueda subastar, rematar, vender de manera rápida, menos de 30 o 60 días, para que justamente no le genere al Estado, como ya le ha costado en muchos casos un mantenimiento de todas esas propiedades o bienes. Pasó en Colombia, por ejemplo, con la administración, y esto parece gracioso, pero del zoológico de Pablo Escobar y de todas las propiedades de Pablo Escobar. O sea, la cárcel que había construido Pablo Escobar. Le generó un gasto al Estado extra, que era increíble. Bueno, aprendiendo de todas esas experiencias, porque esto es lo bueno, cuando uno llega tarde, aprende de todos los errores que cometieron los anteriores o los otros, y los puede ir enmendando, me parece que la administración y el desprendimiento rápido, sobre todo los bienes muebles e inmuebles, con total transparencia, se tiene que garantizar desde el momento cero. Ahora, Laura, usted que investigó a todo el kirchnerismo y desde el primer momento, y que ha trasladado tanta información a la justicia, ¿usted cree que Cristina Kirchner va a terminar? ¿Parece en algún momento? Yo lo que sí creo es que va a terminar sin un solo peso. Eso ya para empezar, porque me parece que esta herramienta, que es la extinción de dominio, nos va a permitir, no solo el caso de Cristina Kirchner, la cocinera de De Vido, los hijos de De Vido, que están siendo investigados por su patrimonio, es más, vamos a, por suerte con esta medida, vamos a poder sortear toda la mala praxis de varios jueces federales en la investigación del enriquecimiento ilícito, por ejemplo, de Muñoz. Porque el secretario de Néstor Kirchner fue mal investigado por el juez Rodríguez, que todavía está sentado en su despacho, que también investigó, si mal no me equivoco, creo no estar equivocada, el patrimonio de Julio De Vido y no encontró nunca nada extraño. Y sin embargo, ahora todos de golpe empezaron a encontrar irregularidades. Entonces, la extinción de dominio que nos va a permitir que el juez penal haga su trabajo, lo hará bien, lo hará mal, tardará más, tardará menos. Ahora, con la acción civil de extinción del dominio vamos a ir por los bienes, con lo cual, lo que no le va a quedar ni a Cristina, ni a De Vido, ni a Vudú, ni a Echegaray, ni a ninguno, es plata. Eso se lo aseguro. Laura, quiero hacer una última pregunta porque después viene el bloque de Venezuela y me parece que este es un tema que nos debería preocupar a todos. ¿Usted tiene una opinión sobre el tema de Venezuela? Absolutamente la tuve desde hace muchos años. Cuando era diputada viajé a Venezuela la semana de la elección que Chávez le robó a Enrique Capriles. Aquí hay venezolanos, con lo cual, deben recordar muy bien esos días en Venezuela que fueron de mucha movilización electoral y ciudadana, muy pacífica, y estoy hablando de hace muchos años atrás. Es más, fue la primera manifestación grande en la Argentina, no me acuerdo si fue el 8 de septiembre del 2012, que yo estaba en Venezuela viviendo esta situación. Lo de Venezuela me parece que, bueno, llegó a los niveles de crisis humanitaria, de violación sistemática. Hay una tragedia humanitaria. Absolutamente, y además hay una situación de salud pública, de gravedad extrema, y su situación demográfica, no solo migratoria, destrucción de vidas, de familias, de proyectos de futuro, la destrucción total de la economía de Venezuela, total, porque Venezuela no produce nada, y esto es algo que se viene viendo hace muchísimos años, y ese era el proyecto, y ese era el proyecto para toda América Latina, y como seguramente ellos bien digan, el proyecto manejado a control remoto por los castros desde Cuba, y esto lo puedo decir porque lo vi, lo viví, y lo sé, y todo lo que se vivía en Venezuela hace tantos años, en algún momento se empezó a sentir en la Argentina, que era, por ejemplo, si vos estabas en un restaurante, no te animabas a hablar mal de Chávez, porque no sabías si el mozo o la persona que estaba sentada en la mesa al lado se iba a levantar y iba a empezar a insultarte, y en algún momento en la Argentina, durante 2014, durante 2015, y vos lo sabés porque fuiste víctima de los escupitajos en Plaza de Mayo, a tu imagen, todos sabemos lo que fue ese momento, y para mí fue un antes y un después respecto de lo que podía pasar en la Argentina cuando estuve en 2012 en Venezuela, en Caracas, no pude volver más, y espero volver con una Venezuela libre, y para eso estamos trabajando muchos, hace mucho tiempo en silencio, acompañando a los héroes cívicos que hay en Venezuela, muchos de ellos han dado su vida, han sacrificado a su familia para obtener la libertad, y ojalá que lo puedan tener, libertad, república, y derechos muy pronto. Gracias Laura. Gracias. Una pausa. Gracias. Bien, antes de estar con los dirigentes de la colectividad venezolana, voy a estar con mi amiga, mi colega Carolina Moroso, para que nos ponga precisamente al día o a la hora, porque ahí cambia, a la hora, prácticamente. en Venezuela cambia cada minuto la situación, cómo está en este momento y qué ha pasado en estos últimos días en Venezuela. Mirá, yo decidí acotarme en los últimos cuatro días porque la verdad es que pasó de todo. A partir del 22 de enero, diría yo, antes del histórico 23, ese día que marcó un antes y un después. ¿Cuánto juró? ¿El 23 juró? Exactamente, el 23 juró, pero además los hechos se precipitaron porque obligó a definiciones ya no solo de instituciones, digamos, organismos internacionales o estados directamente, sino también de algunas organizaciones hasta financieras, ¿no? hasta instituciones financieras y entonces el conflicto de Venezuela se empieza a complejizar aún más y es necesario desmenuzar los hechos de los últimos días. El viernes un título de Bloomberg cayó un poco como un cataclismo en medio de toda la marea informativa. Decía básicamente que el Banco de Inglaterra le había negado a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro retirar el equivalente a 1.200 millones de dólares en oro. Justamente de esto se hablaba mucho, ¿no? De si... Esto estaba en Inglaterra. Exactamente. Y de qué había detrás de esto. La nota de Bloomberg consignaba que había, digamos, había habido negociaciones y Estados Unidos había intercedido para que esto sucediera justamente para que el régimen de Nicolás Maduro se quedara también sin su sustento económico, ¿no es cierto? Hoy, recientemente, digo, hace minutos nada más, horas nada más, nos enteramos que Estados Unidos congeló las cuentas de PDVSA en Estados Unidos. PDVSA es el buque insignia, Petróleos de Venezuela, esta empresa tan icónica, también involucrada en escándalos de corrupción que entiendo, conoceremos más con el correr de los años, pocos se saben de algunos de los escándalos de corrupción que tienen que ver con PDVSA, pero lo cierto es que esto sucedió. Hablábamos atrás de cámara y yo te preguntaba algo que me gustaría preguntarte ahora. ¿Vos crees que esto es un golpe a la línea de explotación? Yo creo que sí, creo que si se cumple tal como se anunció, es decir, que no se gira dinero por la compra de petróleo y se deposita ese dinero en una cuenta embargada para el gobierno de Guaidó o para un futuro gobierno democrático, obviamente tiene que cumplir con eso. Yo creo que este es un golpe muy fuerte para Maduro porque creo que estoy seguro que de ahí proviene la mayoría de los dólares que hoy tiene Maduro. Al respecto, quiero decirte que Juan Guaidó que maneja buena parte de su comunicación a través de su cuenta de Twitter, también recordemos que Venezuela está en un cerco mediático porque en medio de todo esto hay un montón de situaciones que vienen de larga data, no son tan recientes, a pesar de que los hechos se precipitaron en los últimos días. Entonces, él maneja buena parte de su comunicación a través de su cuenta de Twitter y él informó que nombrará juntas directivas para PDVSA y para Citgo, otra empresa sumamente importante. Citgo es la empresa de PDVSA que tiene las refinerías en Estados Unidos, que controla las refinerías de Estados Unidos que son de PDVSA pero se refina el petróleo que exporta en Estados Unidos. Exactamente, bueno, ylando estos dos hechos no han sido pocas las novedades en materia financiera también que por supuesto tienen un impacto político con respecto al debilitamiento de Nicolás Maduro y de la cúpula chavista. Bueno, y con respecto a la amnistía, se ha hablado muchísimo de esto y han apuntalado Amnistía a los militares Exactamente, a los militares o civiles involucrados con hechos incluso desde el primero de enero de 1999. Siempre lo están apuntalando muchísimo desde la oposición personalmente particularmente Juan Guaidó pero bueno, es un hecho resonante sin dudas parece no quebrarse los altos mandos ya Vladimir Padrino lo dijo apenas se detonó todo este conflicto que la lealtad con Nicolás Maduro parecería inquebrantable pero bueno, apuntan justamente desde la oposición a que esta lealtad quizás se quiebre en los mandos medios y en los mandos bajos donde también padecen la situación porque todo esto sucede en el telón de fondo de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de Venezuela de cuyos números hemos hablado muchísimo Hay gente que no tiene para comer ni tampoco remedios simples que pueden resolver una enfermedad simple que no lo tienen y por ahí se mueren por una enfermedad simple Y hablando sobre esto se quiebran las fuerzas hay una ruptura hacia dentro de las fuerzas armadas en Venezuela hablando de esto hay un agregado militar importante porque es el agregado militar en Washington que no reconoce como legítimo a Nicolás Maduro y que brinda su respaldo al gobierno de Juan Guaidó esta también fue una noticia muy relevante de los últimos días Y que debe haber sido un hombre de confianza del chavismo para tener ese cargo Así es se trata de José Luis Silva dijo esta frase cuando la patria llama exactamente hasta el llanto de la madre calla esto significa que si tenemos que dar nuestra vida por nuestro pueblo tenemos que hacerlo esa entre otras frases dijo obviamente al reconocer ya la legitimidad del titular de la Asamblea Nacional y después también tuvo un ultimátum europeo ¿no? se pusieron al frente de esto le dieron un plazo de 8 días para llamar a elecciones bueno obviamente Guaidó también llamó una movilización cuando se venza este plazo Emmanuel Macron lo dijo claramente y Pedro Sánchez también el presidente del gobierno español muy claramente dio este ultimátum al que Nicolás Maduro llamó una insolencia total obviamente el mundo esperaba también una definición del Papa Francisco que estuvo por estas tierras o por este lado del mundo en Panamá en la jornada mundial de la juventud el Papa Francisco dijo que le preocupaba un derramamiento de sangre en Venezuela esta fue la postura que expresó no queriendo tomar digamos posición por ninguna de las dos digamos de una de las dos partes y bueno esto es lo que sucedió en Venezuela además en estos días además Juan Guaidó y quedan muchas cosas por contar además Juan Guaidó llamó a movilizaciones el miércoles y el sábado y también hizo una apelación especial a Michelle Bachelet que vos sabés que es alta comisionada de los derechos humanos de las naciones unidas y la convocó para que vaya a Venezuela y constate las flagrantes violaciones de derechos humanos al respecto te digo algunos datos según el foro penal venezolano se produjeron 850 detenciones arbitrarias en Venezuela en estos días 77 son de adolescentes y los datos que tenemos hasta ahora es que se produjeron al menos 29 muertes en tan solo una semana muchas gracias Carolina nos vemos el lunes pausa bien estoy como les decía con el dirigente de la colectividad venezolana con Giovanni Mesa Dorta que es el presidente de la unión de venezolanos en Argentina y con Miguel Ángel Martínez representante en Argentina de Alianza Soy Venezuela que es un partido ¿no? es una coalición ciudadana donde hay partidos gremios y ciudadanos entre los venezolanos que lideran está María Corina Machado que es la líder de Venezuela Antonio Ledesma Diego Arria son el brazo político de la Alianza Soy Venezuela yo creo que le quería preguntar a ustedes es a usted tal vez cómo vive Venezuela el pueblo de Venezuela y también desde la política tal vez vos este cómo analizan la situación pero esto se puede mezclar ustedes opinando de una y otra cosa pero son los dos aspectos cómo vive hoy la sociedad venezolana cómo se desarrolla la política en estos momentos en el que como decíamos con Carolina recién las novedades son cada minuto ¿no? por ahí ¿quién quiere empezar? Bueno vamos a comenzar hay hay una situación la la el cómo viven los venezolanos aún a pesar del cerco mediático que existe es conocido porque afortunadamente las redes nos han permitido que la gente sepa que la situación es insostenible cada día es peor y manejarnos algunos con algunos datos nos permite tal vez una reflexión mucho más importante en Venezuela han salido aproximadamente de acuerdo a una encuestadora que hizo a finales de diciembre una referencia cuatro millones setecientos mil venezolanos se han ido de Venezuela setecientos mil salieron porque esto se olvida y no se dice en el en lo que fue el laxo del gobierno de Chávez de 1999 al 2012 ya había una diáspora importante a un país que como Venezuela no ha acostumbrado a la emigración ya era importante del 2012 hasta la fecha de hoy van cuatro cuatro millones de venezolanos y esto es importante porque a veces uno ve los programas acá en televisión y uno ve que todavía hay una discusión si se quiere un poco ideológica pero yo digo que estos datos matan eliminan cualquier discusión porque un país no puede estar feliz si tiene cuatro millones setecientas mil personas eso no es bueno ni para la derecha ni para la izquierda o sea a mi juicio esto liquida cualquier discusión ¿cómo se explica que un país que nunca estuvo acostumbrado a la emigración al contrario fue un país de inmigración fue un país de inmigración es más con un producto interno bruto de promedio de tres y cuatro durante veinte y treinta años ¿cómo se explica que hayan cuatro millones setecientos mil venezolanos entonces eso nos ahorra un poco la discusión pero hay otras cosas también importantes y nos interesa que los ustedes sobre todo los argentinos sepan qué fue lo que pasó porque nos quedamos con unos datos que por supuesto son sumamente significativos referidos al corte de las cuentas de PDVSA a la decisión de Europa hace poco donde le da un plazo de ocho días para reconocer o si no reconocer a Guaidó pero se nos olvidan estos datos por ejemplo se nos olvida que PDVSA producía casi tres millones de barriles diarios y hoy produce un millón cien mil tenía veinticinco un tercio de lo que produce y si no menos sí tenía veinticinco mil trabajadores y hoy tiene doscientos cuarenta mil trabajadores igualmente sucede es decir que producía tres millones de barriles con veinticinco mil y ahora produce un millón con con doscientos cuarenta mil trabajadores es la desproporción de un estado de un mega estado inclusive ustedes saben el caso de Sidor que es muy conocido acá porque fue una empresa que fue manejada una empresa argentina que fue confiscada cinco millones de toneladas llegó a producir cuando estaba en manos privadas cuando estaba en manos privadas y con diez mil trabajadores hoy produce ciento ochenta toneladas al año y si se pasó de cinco millones a ciento ochenta a cero prácticamente y con una cantidad de veintidós mil trabajadores entonces a propósito de eso antes que acá se habló mucho del clima que sufrieron los argentinos en el momento de la expropiación allá claro porque porque el problema de la expropiación es un tema básico para entender lo que pasó en Venezuela el clima de la expropiación es que fue como otras medidas obligado a la empresa a la expropiación fue prácticamente una confiscación o me das o estás expulsado fue realmente un atropello pero así ha sucedido con otras empresas para que tengan una idea en Venezuela siete millones de hectáreas han sido confiscadas por el gobierno siete millones de hectáreas productivas que producían ganado vacuno cerdo aves siete millones de hectáreas quince mil industrias fueron también expropiadas entonces por eso es el resultado que nosotros vemos ahora en la televisión por eso es que hay tanta hambre por eso es que hay tanto desempleo por eso es que no hay ni vacuna porque fue un descalabro total del estado estos datos ya para culminar porque me parecen importantes el producto interno bruto de Venezuela en el 2012 era del 5 o 6% ahorita es menos 18 la inflación del 21% hoy de un millón 370 mil por ciento acumulada las reservas internacionales eran 28 mil 900 hoy son 8 mil 400 y ya sabemos lo del petróleo que dijimos que eran 2.4 era 1.1 y las importaciones eran de 66 mil millones que se importaba porque habían dólares que producía PDVSA hoy no llegan sino a 9 mil 200 estamos en presencia de lo que yo he llamado el latrocinio del siglo 21 no es el socialismo del siglo 21 porque toda esta estructura que hizo pasar a Venezuela de unos empleados públicos que eran 2 millones 200 mil hoy son 6 millones de empleados públicos por eso es que se vio en la necesidad del gobierno de devaluar constantemente porque no tiene dinero no tiene divisa porque repito acabó con la empresa privada a través de una locura de expropiación que nosotros vimos en el caso de Chávez que por ahí hay un documental que dice expropiese expropiese y que María Corina bien le dijo firme en el parlamento expropiar es robar claro pero es que además eso no fue solamente para la televisión fue un ejercicio práctico repito más de 15 mil empresas que producían fueron confiscadas entonces tenemos aquí el resultado el resultado que hoy estamos viendo por supuesto ahora viene el aspecto político que es sumamente relevante de lo que pasó el 20 de mayo que fue una elección totalmente fraudulentas que hizo Nicolás Maduro y la respuesta la tenemos a partir del 23 de enero claro bien Ángel Venezuela no solamente son todas esas cifras catastróficas que dijo Giovanni que además diciendo de una cosa yo creo que sí es el socialismo del siglo XXI el que acabó hoy con Venezuela y es el socialismo del siglo XXI porque fue una gran asociación para delinquir dirigida y coordinada en muchos casos desde Cuba pero que intentó colarse por todas las venas de América Latina e intentó hacer de esto un un megaproyecto de corrupción que hoy en grandes países como Brasil como en el caso de Argentina se está descubriendo un poco de lo que ha dejado y de la herencia del socialismo del siglo XXI hoy 30 millones de venezolanos somos víctimas del socialismo del siglo XXI cuando escuchamos en las calles que lo que piden es diálogo para la resolución de los conflictos en Venezuela nos da mucho dolor a los venezolanos que hemos dicho en medios de comunicación y en la calle que no estamos de acuerdo con este sistema pero que además no es un enfrentamiento entre venezolanos no es un enfrentamiento de troposición y oficialismo es la vida de los venezolanos que está en juego mientras está en la mano de su rehén que son los socialistas del siglo XXI hoy dirigidos por Nicolás Maduro ayer dirigidos por Hugo Chávez es lamentable lo que vivimos hoy en Venezuela pero el 23 de enero llegó como una esperanza y esa esperanza se vio el 23 de enero es simbólico además porque es quedará para la historia porque es la caída además recuerda la caída del último dictador claro Marcos Pérez Jiménez huyó un 23 de enero porque las fuerzas del año 58 del año 58 de 1958 porque las fuerzas del país los ciudadanos civiles y los ciudadanos militares se alzaron y el dictador huyó el 23 de enero del 2019 también es un día histórico porque asumiendo el rol que le establece el artículo 233 y amparado en el 333 y 350 de la constitución nacional en Venezuela Juan Guaidó presidente de la asamblea nacional venezuela asume como presidente interino de la república y esto además llega en un momento donde el país está en una fase crítica donde no pasamos de tener una crisis humanitaria a entrar en una catástrofe humanitaria continuada que inclusive la FAO que había en alguna oportunidad conseguido premios al estado venezolano por cifras falsas de alimentación tuvo que reconocer que los venezolanos somos el 84% del hambre de América Latina inclusive mientras los países en América Latina van superando sus condiciones de pobreza en Venezuela hemos retrocedido incluso hemos afectado las cifras de la región y todo esto porque no solo expropiaron expoliaron no solo aprovecharon las instituciones democráticas para estar y para llegar y para hacerse el pueblo en gobierno sino que las destruyeron y acabaron con todos y se apropiaron con todo acabaron con el sistema judicial cuando Hugo Chávez en cadena nacional mandó a detener a la juez María Lourdes a FIUNI acabó con la fuerza del empresariado venezolano cuando Franklin Vito valientemente se sometió entregó su vida para demostrarle al mundo que estaba haciendo él como muchos empresarios perseguidos y también lo hizo con la oposición y hoy cuando pensábamos que el régimen de Nicolás Maduro no podía ser más vil más cruel más sanguinario 77 niños y niñas venezolanos del 23 de enero hasta la fecha en una semana han sido detenidos y procesados y hay un caso que nos conmueve déjeme hacer una pregunta acá hay sectores que son obviamente fundamentalmente los que responden a la expresidenta Kirchner que apoyan a Maduro y dicen que lo que ha sucedido también en Venezuela es que la oposición los opositores a Maduro perseguían encapuchados y con bombas Molotov y también herían ¿esto es cierto? yo invito a que cualquiera que hoy diga una falsedad de esa vaya a Venezuela y le pregunte a la madre de Neomar Lander al padre de Robert Redman a la familia de Basilda Costa a la madre de Geraldine Moreno que estaba haciendo su hijo más que como todos nosotros gritar porque queríamos un país donde no se sobreviviera sino que se viviera un país donde tuviéramos futuro donde hubiese libertad es muy lamentable esto porque además lo vemos en un escenario donde en una semana también han asesinado al menos 30 venezolanos según lo que hoy nos comentaba la gente de Foro Penal quien además hace una enorme labor en defensa de los derechos humanos y además no hubiesen habido 800 detenidos al menos 800 detenidos en una semana y yo he debatido muchísimo esto porque la gente incluso que defiende a la expresidenta Kirchner quien por cierto Cristina Kirchner prefirió decir que todos los venezolanos al igual que Pepe Mujica estábamos locos en vez de reconocer que el socialismo del siglo XXI el proyecto que ella su esposo y otros muchos han intentado perpetrar en la región ha fracasado y hoy le cuesta la vida a los venezolanos y hoy hace que las madres en Venezuela no tengan ni siquiera darle el último la oportunidad de darle el último adiós a sus hijos porque están en los hospitales de Venezuela sin ni siquiera el medicamento que necesitan para sobrevivir lo que hoy ha pasado en Venezuela y hoy en un día especial donde se conmemora la víctima del holocausto en el mundo nos nos conmueve profundamente porque cuando personajes como estos de la izquierda dicen que esto es una artimaña de Estados Unidos para apropiarse y quitar al pobre de Nicolás Maduro le pregunto ¿y quién empieza hoy en las madres venezolanas? en las familias venezolanas que están desechas ¿y por qué en vez de hacer estas grandes alocuciones y dársela de opinólogo de lo que no saben y de lo que no conocen no van y le preguntan a cualquier joven venezolano ¿por qué se fue de su país? porque ¿quién quiere irse de su patria donde están su gente donde está su futuro? nos quedan tres minutos así que pero me quedan dos preguntas así que va a ser un minuto y medio para cada uno una pregunta para usted a ver se dice que también los seguidores de Cristina Kirchner que lo que ha pasado con Juan Guaidó es un golpe de estado fraguado por Estados Unidos quiero su opinión bueno queda claro que la elección que se propuso previamente de Maduro el 20 de mayo había sido advertido por todos los sectores de la oposición y de la comunidad internacional que era totalmente fraudulenta o sea no tenía las características mínimas yo soy testigo de esa elección porque yo fui director del Consejo Nacional Electoral por ejemplo allí no había un registro electoral que fuera común lo que ustedes llaman acá padrón electoral ningún partido podía revisar ni puede revisar ese registro electoral había inclusive casetas del partido del PSU a distancias a 50 metros de cada centro electoral donde los votantes tenían que pasar primero por allí antes de votar sobre todo los votantes del estado que como yo dije ya van de 6 millones de votos ese sistema fue criticado no solo por la oposición sino por toda la comunidad internacional ese es el sistema ¿verdad? que ahora el 10 de enero se vencía y se le reclamaba a Nicolás Maduro una votación ¿qué sucede? siendo presidente de la asamblea Juan Guaidó en defecto de ese de ese vacío o de esa circunstancia presidencial que tiene o que no tiene de elegibilidad Nicolás Maduro tenía que ser ocupada por Juan Guaidó o en defecto de él cualquier nombre en este caso es Juan Guaidó ahí no hay ningún golpe de estado y no es comparable con el caso de Carmona anterior aquí sencillamente no podía seguir estando en la presidencia sino con otras elecciones Nicolás Maduro y hay un solo dato que me parece que adicional el problema fundamental acá es que ha habido un proceso de dictadura que ha mutado a través de los procesos electorales a través de un dato muy importante que ojalá en algún momento podamos que es la eliminación de la alternabilidad democrática la posibilidad de la reelección vitalicia que es una nueva forma de dictadura la alternancia fundamental para la democracia tu minuto y medio este que significa la decisión de Estados Unidos de no darle más dólares a Maduro según se anunció hoy y colocar esos dólares de PDVSA en una cuenta embargada hasta que llegue un gobierno democrático o hasta que Juan Guaidó pueda hacerse de esos dólares Estados Unidos además está en cumplimiento de lo que hoy Juan Guaidó promulgó como un decreto de la República de Venezuela en su carácter de presidente encargado pero no lo hagamos solamente un dilema pero que repercusión tiene en Maduro en Maduro se le está cortando el foco de dólares con los cuales la revolución en Venezuela se ha mantiene y se ha mantenido porque no olvidemos que Estados Unidos si le paga a Venezuela por el dólar por el petróleo en dólares en cash y no es como Rusia como China y como Cuba que le paga con bombillos que le paga con médicos y que le paga con cualquier clase de negocios es por eso que el frenar esta financiación de dólares al ilegítimo al usurpador de Nicolás Maduro es un reconocimiento a las fuerzas de Venezuela pero además es un control necesario porque es con ese dinero que se va a reconstruir Venezuela y es con la advertencia de que lo que nosotros llamamos raspar la olla que es acabar con todo no suceda antes de irse antes de irse de lo poco que le queda del poder ilegítimo que usurpa pero y quisiera con ahínco dedicarle unos segundos a esto no solamente lo volvamos en un dilema entre Estados Unidos o China y Rusia no reconozcamos que el mundo hoy la Unión Europea que el plazo que le dio al régimen se cumple en ocho días los países del grupo de Lima que además se reúnen el 4 de febrero en Canadá para seguir apoyando a Venezuela y las democracias del mundo en los cinco continentes que se han pronunciado en favor del pueblo de Venezuela en favor de lo que establece la constitución y por humanidad no se olvidemos que los venezolanos hoy 30 millones estamos siendo víctimas de este sistema que se apropió de los recursos de la democracia que se apropió de los recursos económicos de los venezolanos y que convirtió Venezuela un país con grandes posibilidades de entrar al mundo con fuerza con grandes recursos naturales y minerales en un gran campo de concentración de dolor de sufrimiento de muerte y de miseria donde los niños en Venezuela se le condena o a un futuro atrofiado por el hambre o a una infancia muy corta por la falta de medicamentos y de oportunidades yo le doy las gracias a los argentinos a los medios de comunicación argentinos porque mientras Juan Guaidó solo puede comunicarse por el mundo en una videollamada de Instagram hoy los argentinos y en las democracias del mundo se está hablando de lo que sucede en Venezuela y esperemos que muy pronto en Venezuela se vuelvan a encender el bombillito rojo del aire de los canales y volvamos a ver pronto la democracia la libertad y pronto tantos venezolanos que estamos regados por el mundo podamos volver a lo nuestro y dejar de estar prestados por el mundo y en especial en la Argentina donde 140.000 venezolanos hemos hecho nuestro hogar y seguimos apostando y trabajando firme y fuerte para que esta democracia se consolide pero para que Latinoamérica sea un lugar libre y alejado del socialismo del siglo XXI les agradezco a los dos que han estado acá gracias y suerte una pausa bien ayer tuvimos escuchando todos los que estábamos escuchando de Venezuela ayer tuvimos nuestro propio mamarracho argentino que fue reducido en La Rioja en la provincia de La Rioja pero fue un mamarracho la verdad que fue un mamarracho ustedes saben que el actual gobernador Sergio Casas no puede ser reelegido y entonces se ha hecho hacer una enmienda de la constitución para ser reelegido la constitución dice que las enmiendas la constitución de la provincia de La Rioja que las enmiendas deben ser aprobadas por la legislatura y después por una consulta popular que debe hacerse simultáneamente con una elección provincial ustedes han tenido noticias de que ayer hubo una elección provincial en La Rioja no, no hubo elección provincial en La Rioja lo único que hubo es la consulta popular y hubo esa consulta popular ayer porque era un día de enero y porque era el día de enero hoy lo reconoció un legislador del oficialismo este porque la gente la mayor parte de la gente no estaba en La Rioja entonces querían que vayan a votar pocos efectivamente fue a votar poca gente ni siquiera llegaron al 45% de la presencia es decir que más del 55% no participó de esa elección entonces acá vienen dos preguntas ¿se puede modificar una constitución con la mitad de los votantes de una provincia? ¿se puede modificar y es la segunda? ¿se puede modificar? porque no es que la mitad ese 44% y tanto que fue a votar votó a favor solo el 25% del 45% que fue a votar votó a favor ¿se puede reformar una constitución con el 25% de aprobación de un 45% que fue a votar? digo acá estamos todos locos en este país digo yo recordaba hoy una frase una descripción que el senador Pichetto suele hacer y la hizo en este programa que dice que el peronismo tiene una tara autoritaria él se refiere ahí por más que al kirchnerismo que a otra cosa pero todo el peronismo parece tener una tara autoritaria no puede ser que violen constituciones provinciales para quedarse porque el señor que está no se quiere ir porque es nada más que eso no hay otro problema dirigente de La Rioja hay hay un senador por cambiemos Martínez que es un senador respetable que fue ministro de defensa puede ser candidato hay un ex gobernador peronista Badr Herrera que es un señor también que puede ser gobernador no hay no es indispensable el señor Casas no es indispensable creo que hay un problema de en las provincias sobre todo en las provincias del norte de un peronismo o filo peronismo que una vez que un líder se hace del poder no se quiere ir más ese problema lo tuvimos en Santiago del Estero con el señor Zamora que no es peronista que dice que es radical pero la verdad que se ha convertido en el sucesor de Carlos Juárez un histórico este dirigente de Santiago del Estero que gobernó Santiago del Estero durante 40 años una cosa así lo tuvimos la corte ahí el Suprema intervino lo frenó pero puso a su mujer de gobernadora como la corte lo frenó a él la puso a la mujer de gobernadora durante un periodo y después volvió ahora es gobernador lo tenemos en Formosa con Gil Luis Fran hace no sé cuántos años que es 20 años que es gobernador de la provincia modificó 5 veces la constitución lo tuvimos en Santa Cruz Néstor Kirchner cuando era gobernador hizo cambiar la constitución de la provincia para instalar la reelección indefinida acá los dirigentes de la colectividad venezolana nos decían una verdad que es muy simple que es muy cierta además la democracia es alternancia si no hay alternancia no hay democracia porque el que está al frente del gobierno cree que el Estado es de él y cuando alguien cree que el Estado es de él eso no es democracia eso no es democracia yo creo que va a quedar lo de la Corte Suprema de Justicia muchos se confunden porque la Corte Suprema de Justicia se pronunció la semana pasada sobre la consulta la Corte Suprema de Justicia solo habilitó la consulta y dejó la puerta abierta para revisar después para revisar después si esa consulta había sido constitucional o no así que yo creo que la va a declarar inconstitucional pero hay que hacer un reconocimiento en la reunión del viernes de la Corte Suprema de Justicia tres jueces Lorenzetti Rosati y Jaiton de Nolasco votaron a favor de que se haga la consulta el único que votó en contra fue el presidente el juez Maqueda no está en la Argentina está de vacaciones con sus nietos así que no está en el país el único que votó en contra de la consulta popular de ayer fue el presidente Carlos Rosencrantz y la verdad que tenía razón la consulta de ayer no debió hacerse aunque después la Corte la declara inconstitucional chau hasta el lunes chau 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 chau